Pues regreso aquí para hablarles un poco de User Experience, que es a lo que me dedico normalmente en mis tiempos no libres, en mis tiempos libres pues estoy con Women Who Code. Ya me presentaron, pues sí, estoy en Playful como directora de UX, estudié Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Diseño Gráfico Digital, les puse nuestro logo especial del mes del Orgullo LGBT, que por cierto me dijeron que es justo hoy el día, entonces quedó perfecto sin planearlo. Bueno, pues hoy les vengo a hablar de cómo diseñar mejores experiencias para sus usuarios, en pocas palabras de User Experience, que es a lo que me dedico, y vamos a empezar con un examen. ¿Qué sientes al navegar en este sitio? No sé si supieron que hace poco el SAT cambió su página, bueno y todos estaban quejando, pero bueno, para que la vean, me metí así como que para evaluar qué tal estaba y me llevé una sorpresa, que es esta, ¿no? Entonces imagínense que se meten, que no tienen mucha familiaridad con los términos, como yo cuando me meto pues ando ahí buscando las cosas, empiezan a navegar en los menús y ven este menú, que no sé si alcanzan a leer, pero pues muchas letras, muchas opciones, ven este menú y… ¿y cómo estamos? ¿Qué responderían? ¿Qué sienten al navegar en ese sitio? ¿Frustración, estrés, confusión o todas las anteriores? Todas las anteriores, coincido. Segunda pregunta, imagínense que entran a Facebook, ¿todos usan Facebook? Me imagino que sí o lo han usado. Entran a Facebook y tienen que cambiar algo así con urgencia, voy a cambiar mi contraseña porque me hackearon, o algo así bien rápido y se encuentran con esto. Privacidad, ajustes, aplicaciones, información, seguridad. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sienten? También, ¿verdad? Si les ha pasado alguna vez que tengo que cambiar o quiero cambiar que no me estén llegando notificaciones a cada rato, no lo encuentran. En el celular ya lo mejoraron un poquito, pero sigue estando muy confuso. Y última pregunta, ahora pensemos en algo bonito, piensen en una app o un sitio web que les encante. A ver, ¿alguien quiere compartir? ¿Pinterest, dijeron? ¿Qué otro? ¿Instagram? Coincido en Instagram, me gusta mucho. ¿Alguien quiere decir por qué? ¿Por qué les gusta Pinterest? ¿Simple? Te empieza a sugerir, ¿no? Ok. Sí. Muy bien. ¿Algo más con Instagram? ¿O con otro? ¿Uber? ¿Uber es un ejemplo perfecto? ¿Por qué te gusta Uber? Soy usuaria de todo el tiempo. Ya lo manejo desde que me dio la vida. Y la verdad es que no necesito hacer nada. ¿O sea, el que ya es inteligente y ya toma decisiones por mí, me resuelve la vida. Excelente. Esa es la evolución de la oportunidad. Es intuitiva, sí. Ok. Muy bien. ¿Dieron ejemplos perfectos que coincido con todos? ¿Cuál es el resultado? Todos hemos sido víctimas de buenas y malas experiencias de usuario. Entonces, aquí no hay nadie que no sepa lo que es user experience porque todos lo han vivido. Ya al ver estos ejemplos malos y ejemplos buenos, nos damos cuenta si es cierto, tiene buen user experience o tiene mal user experience. Si lo definimos, porque pues digo, queremos tener la definición, es así como yo lo defino, van a encontrar mil diferentes en internet, es la percepción al convivir con una marca por medio de uno de sus puntos de contacto. O sea, la marca Uber tiene mil puntos de contacto porque tú puedes hablar y decir que se te perdió algo o puedes mandar un mensaje y reportar a un conductor. Son muchos puntos de contacto. Entonces, cuando convives con uno de ellos, por ejemplo, la app, te estás llevando una experiencia, estás teniendo una percepción y a eso le llamamos user experience, la experiencia que tienes al usarlo. Entonces, si lo definimos, sería así. Una buena experiencia, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el usuario se quede. Finalmente, si Uber les da una buena experiencia, lo van a seguir usando, van a ser usuarios súper fieles a Uber y eso es lo que queremos, ¿no? Darles buenas experiencias y que se queden ahí, que lo sigan usando. ¿Y esto en qué se va a traducir? Obviamente, lo que nos interesa en más ventas, vamos a vender más, más registros, más recomendaciones. Normalmente, eso es lo que queremos. A lo mejor habrá un blog que no vende nada, pero quiere que lo estén recomendando para que entre más gente, para que se registre más gente, que se suscriba, que le llegue la publicidad, etcétera. Entonces, finalmente, es lo que queremos lograr. Que haya más gente ahí, más gente fiel, que se queden y que se queden porque les gusta, porque están viviendo una buena experiencia. A continuación, les voy a dar algunos tips que considero necesarios. No me voy a ir así, paso por paso, con cómo se hace el User Experience, porque eso lo pueden googlear en cualquier momento y la verdad es que les va a salir mucha información. Pero algunos tips importantes para que tomen en cuenta. Habrá algunas de ustedes que son programadoras o que dicen, yo jamás me voy a poner a hacer un diseño o a mí nada más me pasan el UX y listo. Pero pues es importante que lo tomen en cuenta porque en algún momento les puede servir y es algo que deberían saber. La primera, básica, conoce a tu usuario. El propio término de User Experience es el User, usuario, en el nombre, porque es lo importante. Lo importante es poner al usuario en el centro de todo y realmente enfocarnos en sus necesidades. Puede haber, ¿por qué les pongo estas fotos? Porque puede haber infinidad de usuarios diferentes. Entonces tenemos que ver cuál es esa variedad de usuarios, tomar en cuenta cada uno de ellos y empezar a diseñar en base a sus necesidades. Por ejemplo, ahorita estoy en un proyecto con un banco que tiene presencia en todo México, entonces empezamos a hacer investigación aquí en Monterrey, salieron ciertas cosas. Nos vamos a Ciudad de México, salieron otras necesidades. Nos vamos a Tijuana y ahí muy diferente, o sea, la gente trabaja diferente, la gente opera diferente, piensa diferente, ya cambia. Nos vamos a Mérida, cambia también. Entonces es importante tomar en cuenta toda la variedad. Si tienes usuarios de otras partes del mundo, de diferentes edades, todo eso tomarlo en cuenta porque finalmente le tienes que resolver una necesidad a él. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues muy breve. Hacemos investigación de usuario, hacemos pruebas de usabilidad, entrevistas, observaciones de campo. Son algunos ejemplos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Conocer al usuario. Las observaciones de campo siempre se las recomiendo bastante. Hemos trabajado mucho con Oxxo. Nosotros vamos a la tienda, vamos como clientes normales, oye, es que quiero hacer un envío de dinero y a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver cómo se pone el cajero, ahí los ves que se ponen nerviosos, que no le saben, que sí le saben, cómo funciona el sistema. Acuérdense, están observando al usuario y también al sistema, al usuario interactuar con el sistema. Entonces la observación es bien importante cuando puedan hacerla. La entrevista pues también, porque vas uno a uno y le empiezas a preguntar, oye, ¿qué problemas tienes? ¿Qué haces en tu día a día? No vas y le preguntas, oye, ¿cómo lo resolverías? Porque pues ya te está haciendo el trabajo, ¿no? Bien padre. Sino que vas y le preguntas, ¿qué problemas tienes? ¿Qué haces en tu trabajo? Como que para conocer todo lo que él hace, todo lo que él sufre y poder encontrar esos puntos de dolor y poder solucionárselos. Las pruebas de usabilidad, también hay muchos tipos, pero básicamente es ver cómo utilizan un sistema y ver dónde es donde están batallando para usarlo. Y la investigación de usuario pues lo engloba todo, hay muchos tipos de investigación de usuario, a veces no tenemos los medios o no tenemos el presupuesto, no tenemos a los usuarios a la mano, bueno, pues haz lo que puedas, o sea, si puedes, si la empresa ya tiene ciertos demográficos y cierta información, bueno, pues usa eso como base o métete a perfiles de Facebook a ver cómo es la persona, cómo son más o menos los usuarios, hay muchas maneras para finalmente investigar al usuario. El segundo punto es haz una buena arquitectura de información. La información se ha vuelto tan importante últimamente, todas las páginas están llenas de información, ahorita ya no entras a ver una página que no tenga algo de información, entonces tenemos que saber estructurarla, le llamamos arquitectura de información porque literal estás haciendo como los planos de la casa. El ejemplo perfecto pues es Amazon, ¿cuántas categorías tiene Amazon? Muchísimas, y va agregando más y más, ¿qué es lo que hace que puedas encontrar todo muy fácilmente? Una buena arquitectura de información, tenerlo bien organizado, tenerlo bien categorizado, que lo puedas encontrar fácilmente y a veces dicen, sí, que lo puedes encontrar en un clic, bueno, tampoco porque tendrías que tener una categoría para cada cosa, ¿no? Pero a lo mejor unos tres, cuatro clics, mientras sea intuitivo y mientras sea fácil de seguir, es suficiente. ¿Cómo se ve una arquitectura de información cuando estamos diseñando? Bueno, este es de un proyecto que traigo ahorita, así se puede ver, o sea, puedes tener muchísimos elementos y lo importante es ver cómo lo organizas. ¿Y cómo sabes cómo organizarlo? Pues ve con tus usuarios, pregúntales qué le suena lógico a ellos, cómo le llamarías esta categoría, dónde pondrías este elemento y ellos te van a ayudar muchísimo, para eso son las pruebas de usabilidad. Con la arquitectura de información pues estamos viendo la estructura, que esté bien estructurado, la navegación, cómo voy a ir navegando, pues va a tener un menú y ahí van a estar las opciones, cuántas categorías le pongo o a veces ponen menús secundarios, todo eso. El findability, que es la encontrabilidad, lo que les decía, que puede encontrar la información que busca, de preferencia en pocos clics y si no es con pocos clics, pues que sea lo suficientemente intuitivo. Y un tip, lo que ya les dije, si no dominas el tema, pregunta a tus usuarios o hay una técnica que se llama card sorting que va así, les llevas las tarjetitas y les dices, tengo todos estos elementos, agrúpamelos y ya los mismos usuarios te hacen los grupos y tú ya tienes hasta las palabras que ellos dominan, porque a veces nosotros podemos ponerlo con una palabra así muy avanzada, muy técnica, pero el usuario pues en su vida día a día, en su vida diaria, no entiende esa palabra, él quiere una palabra súper sencilla de entender, entonces es un buen tip ir con los usuarios y preguntarles. El tercer punto, diseña pero el momento adecuado, ¿a qué me refiero con esto? Ya tenemos celulares, tenemos computadoras, hasta tenemos los relojes inteligentes, ¿en qué momento usas cada uno de ellos? No vas a hacer lo mismo cuando estás acostado en tu casa con la laptop que cuando estás esperando el camión viendo el celular, tienes que pensar en qué momento tus usuarios van a usar tu aplicación o tu sitio web y diseñarlo con eso en mente. Les traigo un ejemplo de Viva Aerobús, digo este porque ya lo he visto muchas veces, te metes al web y que te sale un montón de información, ¿no? las promociones y que busca tu vuelo y que, pues todas las, siempre tienen promociones, ¿no? Entonces promociones por día de no sé qué, promociones por tal y promociones por tal, toda la información porque pues si entras al web, estás tranquilamente viéndolo, navegándolo y puedes ver todo eso. Si entras por el celular, esta de hecho es ni siquiera es la aplicación, es la página web desde el celular, la responsiva, súper simple, directamente, busca tu vuelo. ¿Por qué? Porque estás a lo mejor esperando el camión, ah, déjame buscar cuánto cuesta el vuelo que quería comprar, pues no te vas a poner a ver promoción 1, promoción 2, promoción 3 y las rutas que tenemos, toda esa información es irrelevante en ese momento. Entonces tenemos que hacerlo mucho más rápido, mucho más ágil y qué es lo que quiere buscar el usuario, depende del dispositivo en el que esté. Otro ejemplo que me gusta mucho porque está mucho en tendencia es ahorita necesitamos, todos vivimos como que en una inmediatez de queremos todo en el momento, queremos realizarlo en el momento, si ahorita me acuerdo que tenía que hacer una reservación en X lugar, saco el celular y lo hago, lo queremos hacer todo rápido. ¿Qué es lo que están haciendo? Esta práctica me gusta bastante que están poniendo por ejemplo en Gmail, te mandan un correo y ya te dan respuestas automáticas, ya ni siquiera tengo que ponerle responder y ponerle muchas gracias por la información, ya está ahí el botón, nada más le pico el gracias, lo envío y listo, ni siquiera tuve que hacer ningún esfuerzo. Facebook también lo está implementando mucho, yo me metí al de Pastelería Letty y ya vienen las opciones y las opciones están de acuerdo a lo que es el negocio, entonces ahí viene, quiero ver el menú, horario de atención, quiero hacer un pedido, tienen alguna promoción, muy probablemente yo voy a entrar a preguntar algo de eso, entonces ya nada más le doy click y se manda la pregunta, entonces pues le estamos ahorrando mucho esfuerzo al usuario y es algo que seguramente va a necesitar cuando ven las prisas, cuando saque el celular, cuando es algo muy rápido, entonces piensen en esos pequeños detalles que pueden hacer para facilitarle esos momentos. El cuarto punto, usa storytelling, el storytelling también se puso muy de modo últimamente, digo siempre ha sido bueno pero últimamente todo el mundo dice storytelling, storytelling, se usa mucho también en UX, ¿cómo se usa? de dos maneras, una manera es usándolo en la página, por ejemplo, estás presentando a tu equipo y tú pones que una persona, pones ahí su historia, fulanito, le gusta el café, le gusta salir y le gusta viajar, toda esa historia, ¿qué es lo que va a hacer? va a hacer que empaticen, van a empatizar y cuando yo esté viendo eso voy a decir, ay mira, es una persona como yo, le están poniendo una cara, hasta ahí al chavo le pusieron una taza divertida, entonces estás empatizando, les estás contando una historia y hacen que se sientan más atraídos hacia la historia y pues que se sientan como que, como que, ay mira, pues es alguien como yo, es una manera de usarlo, también otra manera y esto ni siquiera se nota el detalle, les puede asustar un poco, pero es cuando estamos diseñando, es muy importante el storytelling porque nosotros estamos analizando al usuario, viendo cuál es su día a día, viendo cuál es su, todo el proceso que sigue, entonces tenemos que hacer estas historias donde decimos, la señora tiene que ir a hacer un envío de dinero al Oxxo, entonces se va caminando o se va en camión, llega, hay una fila muy larga, tiene que esperar, se empieza a desesperar, llega a la caja, el cajero no sabe y ella no sabe qué decirle, le empieza a dar miedo, toda esa historia hace también que entendamos cuáles son sus problemas, ya que hacemos esta historia, decimos, ya entendí entonces que el problema no es que el sistema no funcione, el problema es que hizo una fila muy larga, por eso llegó enojada y por eso empezó a gritarle al cajero, o el problema es que el cajero no lo habían capacitado y por eso no atendió bien a la señora y por eso le empezó a decir esto, entonces ya empezamos a entender por medio de esas historias, por eso es muy importante contarnos a nosotros mismos esas historias, documentarlas, aquí les pongo una herramienta que nosotros usamos mucho que es la de Journey Maps, haces un Journey Map que es el mapa del viaje del usuario y aquí pones que es lo que, todos los pasos por los que va pasando y también que es lo que está sintiendo, que es lo que está pensando, cómo van fluctuando sus emociones, cómo va subiendo, bajando su experiencia, todo eso y de ahí es bien fácil detectar dónde está ocurriendo algo que tengo que solucionar. Y otro ejemplo también que utilizamos mucho son las personas, así se llama esta técnica que es de crear perfiles falsos, literalmente, falsos pero no inventados de la nada, sino tú ya hiciste tu investigación, ya sabes cómo son los usuarios, entonces haces una ficha donde diga, ah bueno, ella es Graciela Rodríguez, que ella lo que hace es que es cajera de un banco, ella entró hace un año, empezó a trabajar en esto, subió de puesto, después nació su hijo, entonces toda esa historia obviamente que tenga que ver con lo que estamos haciendo para conocer quién es la persona, para ponerle una cara y un nombre y eso nos va a ayudar a empatizar mucho más y a resolverle sus problemas, entonces estos son dos tips que les sugiero que apliquen cuando estén, no sé si están programando un sitio, bueno piensa quién es el que va a estar detrás del otro lado de la computadora usándolo, cuál es su historia, cuáles son sus problemas, porque pues a veces ni te imaginas, ni te imaginas quién es. Y el quinto punto que les quiero decir hoy conoce a los primos de UX, es bien común confundir ciertos términos, entonces les quiero platicar un poquito acerca de ellos, tenemos dos términos que sí son muy parecidos, pero difieren en gran parte, que es el user experience y el customer experience, ahí en Playful nosotros trabajamos con ambos, somos equipos dedicados a cada uno de ellos, pero tienen como que esos puntos en común, que pues a veces estamos mucho en conjunto. ¿Cómo les explico? Pues les estoy poniendo un ejemplo de una aerolínea que es Aeroméxico, el user experience es meterte en la página a hacer algo, es un punto de contacto, ¿ok? Te metes, buscas tu vuelo o te metes y buscas información o buscas o haces el check-in, hay como que muchas secciones que puedes realizar en ese punto de contacto y el customer experience, la experiencia del cliente, involucra todos los puntos de contacto de la empresa, o sea, es cómo convivo yo con Aeroméxico, desde que reservé el vuelo, si también incluía este, reservé el vuelo, saqué mi código QR para poder llegar, hice la fila, o me fui al mostrador para documentar mi equipaje, me subí al avión, toda la experiencia que tengo en todo lo que vivo con esa marca es el customer experience, entonces sí es muy importante conocer ambos, porque a veces lo que te está fallando es el de ya, el customer experience, a veces dices, pero es que la página es lo más nuevo del mundo, la rediseñé con un chorro de UX, quedó bien padre y aún así los clientes no están contentos, pues no, porque te está fallando otro punto de contacto, a lo mejor llegas a la aerolínea, haces fila para documentar y los empleados no saben nada y te tienen ahí esperando, obviamente te vas a poner de malas por más que traigas el QR, por más que traigas la aplicación, están fallando otros puntos de contacto, entonces creo que es importante que los conozcan porque esto les va a ayudar a lo que les decía, a tener más ventas, a tener más clientes, a tener clientes felices y otro punto muy importante es el UX y el UI, eso también lo confunden muchísimo, a mí siempre me dicen, haces UX, eres diseñadora, no, no hago UI, hago UX, entonces el UX y por allá ya vi que se están riendo, les recordó algo la aplicación, si esta es una que hicimos junto con el equipo acá de Mary Kay hace un tiempo y creo que es un muy buen ejemplo porque nosotros diseñamos este, digamos como que para jugar al guardarropa, para que las consultoras supieran cómo vestirse para reuniones de trabajo, etcétera, cuando hicimos el UX definimos qué elementos debía tener, cómo debía ser la funcionalidad, cómo iba a ser la experiencia, entonces pues quedó así, no se ve bonito, como que en grises, pero pues plasma cómo van a navegar, qué elementos tiene, cómo va a funcionar, después pasa UI, que es User Interface, ya el diseño de interfaces y obviamente cambia por completo, ya ves colores, ya ves el diseño de los botones, ya te fijas en dónde van a estar ubicados, cómo va a ser el menú, qué tipografía vas a usar, qué si le vas a poner ciertos elementos gráficos, entonces son cosas, no voy a decir completamente diferentes, pero pues sí las hacen personas diferentes al menos, aquello ya está mucho más enfocado en diseño gráfico y también tiene que ver obviamente cuando ves algo bonito, pues te genera una buena experiencia, pero no es lo único, tiene que tener un trasfondo y tiene que estar bien construido desde la base. Bueno, pues esos fueron los cinco puntos que quería presentarles, en conclusión, un punto muy importante es volvernos expertos en el usuario, ya con esto vamos a estar mejorando la experiencia, conocerlo, conocer qué problemas tiene, ya esto nos ayuda muchísimo, segundo punto, respaldar las decisiones en los resultados de la investigación, ya que hicimos la investigación, yo voy a proponer diseños, voy a proponer una nueva experiencia, una nueva arquitectura de información, pero pues siempre tiene que estar respaldado porque yo voy a decir, yo descubrí que el usuario tiene este problema y lo voy a solucionar de esta manera. Y finalmente, pues la experiencia no es solo el cascarón, no es solo lo bonito, no es solo, lo, lo, digamos, lo gráfico, lo físico, sino todo lo que hay detrás también importa, toda la investigación que hiciste desde un principio, toda la organización, la estructura, la navegación, es importante para que en general te dé una buena experiencia como usuario. Y bueno, pues es todo, les dejo aquí mis correos por si quieren contactarme, ¿tenemos tiempo para preguntas? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta?